Música Pues como estaba en proceso de remodelación, todo lo que habíamos ampliado en ella se bajó. Pues como no tenía refuerzo, la brisa lo terminó de derrumbar y quedamos en el piso. Música Nos dieron una vivienda nueva, con tres habitaciones, sala comedor, la cocina, el patio trasero, la terraza. Música Todos felices, gracias a Dios. Música Sí, primeramente yo le agradezco a Jehová por haber permitido que en manos del señor Presidente y desde el Sindicato pudiéramos tener hoy en día nuestra vivienda. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.